Con Divas Péguese la subidita a Tópaga, Boyacá Emporio cultural, minero y hospitalario Disfruten sus ferias y fiestas en honor a San Judas Tadeo Del 11 al 15 de febrero Destreza Minera Verbenas populares con Pastor López Y de Bogotá, Divas La orquesta femenina de moda Cabalgatas, Juegos Pirotécnicos Invitan Alcaldía y Consejo Municipal Unidos ampliaremos el camino Tópaga los espera